Y ya ha llegado el momento de la entrevista, Ismael Franco está con nosotros. Ismael, bienvenidos. Envíale un saludo a toda nuestra audiencia. Hola, hola a todos. Muchas gracias por esta reunión, esta entrevista que vamos a tener. Quiero saludar a todos, cariñosamente a todas las personas auditores de Luz TV, de esta plataforma, de este servicio. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Espero que pueda ser un grato momento, que podamos aprender juntos, conocernos más también y por supuesto hablar acerca de estas cosas tan importantes que es la escritura, la palabra del Señor y el servicio que nos convoca hoy día acá. Ismael, ya comentábamos que eres chileno, pero cuéntanos un poco de la región donde vives, donde resides actualmente. Yo estoy viviendo en la comuna de La Cisterna, en la región metropolitana de Chile, la capital. Ya vivo acá hace un poco más de 10 años, creo que 12 años exactamente. Y bueno, aquí vivo con mi familia, mi esposa y mis dos hijas. Queremos conocer una parte de ese encuentro con el Señor, porque tenemos entendido que creciste en un círculo familiar cristiano, pero ese momento en el que recuerdas que tuviste ese encuentro y dijiste, yo quiero seguirle y quiero hacer música para adorarle. Así es, sí, fue bien pequeño la verdad. Yo compongo canciones desde los 12 años. Ahí comencé a escribir canciones y bueno, uno cuando es pequeño no es muy consciente, ¿cierto? Con el tiempo todo esto se va aclarando, todo va teniendo más sentido también. Así es que a los 10 años yo pienso que entendí más o menos lo más básico del Evangelio, y es que podemos tener salvación en el Señor. Fui consciente de que necesitaba, y obviamente eso se ha ido profundizando, complementando a lo largo de los años. Y bueno, toda la adolescencia la viví en la iglesia, toqué harto en la iglesia, actualmente lo sigo haciendo, en la actual iglesia en la que me congrego. Y yo creo que ya por ahí, cuando ya decido estudiar música, decido también poder componer música cristiana y transmitir ciertas verdades bíblicas, transmitir principios bíblicos mediante la música. Sabemos que aprendiste a tocar la guitarra muy temprana edad, tenías 9 años cuando aprendiste a tocar la guitarra, pero a lo largo de todos estos años, ¿qué otros instrumentos has aprendido? ¿Y qué otras especializaciones tienes en lo que es la parte musical? Sí, yo finalmente estudié piano, eso fue lo que estudié, estudié una composición, pero mi instrumento fue piano. Y antes de estudiar eso, obviamente aprendí otro instrumento. Las iglesias son una buena escuela de música, te permiten poder aprender distintos instrumentos, tienes los instrumentos de forma a veces gratuita a tu disposición, tienes un lugar de ensayo. Así es que la verdad es que ayudan mucho, mucho, mucho. Y en la adolescencia aprendí a tocar bajo y batería también. Entonces después ya me especialicé en el piano, pero son básicamente esos cuatro instrumentos que manejo. Y que de hecho hasta el día de hoy me ha servido mucho, porque hay muchas de las canciones que hemos grabado donde he tenido la obligación, finalmente me he visto la obligación de grabar guitarra, grabar piano y grabar bajo. Has participado en otras producciones, aparte de lo que es Ismael Franco, con otras bandas o componer para otras personas. Sí, 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 claro. De hecho yo actualmente me dedico a componer música, ese es mi trabajo, me gano la vida con eso. Estoy contratado en una banda del Estado de Chile. Ya llevo nueve años siendo el compositor de esa banda y durante todos estos años obviamente he estado componiendo y realizando arreglos musicales para la institución, para agrupaciones pequeñas, agrupaciones más grandes, paralelo también. O aparte de este trabajo también realizo composiciones para otras personas, tanto arreglos musicales como composiciones. Pero claro, este es el primer proyecto en el cual yo me estoy centrando en canciones que yo he compuesto, en este caso para ser interpretada por mí también. Ok, más adelante vamos a hablar de una de tus canciones, digamos que la que estás promocionando. Pero antes quiero que nos converses un poco acerca de unas composiciones muy particulares y son esas que has hecho para tus hijos, para enseñarles. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, he compuesto cuatro canciones infantiles. Mi hija mayor tiene siete años, entonces ella creció escuchando esas canciones. Mi hija menor de tres ya se la está aprendiendo y durante todos estos años las cantamos en la iglesia. A la hora de que los niños, llega un momento del culto, aproximadamente cuando ya comienza, de hecho es exactamente cuando va a comenzar el sermón o el mensaje bíblico, los niños salen a su clase y ellos tienen una enseñanza adecuada a su nivel, ¿cierto? A su edad. Y en ese momento, en esa salida, se toca una canción y es una de estas cuatro canciones que nosotros hemos estado alternando durante estos dos años. La primera que creé fue El mejor regalo, basada en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice, porque por gracia soy salvo, por miedo de la fe, ¿cierto? Esto no es por obra, sino que es don de Dios para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Entonces, quise enseñar esa gracia, esa salvación. Por eso le puse El mejor regalo. Obviamente con una composición, una canción muy sencilla, muy pegajosa también. De hecho, todas estas canciones parten con una melodía que uno hace con la voz. Entonces, ellos tararean una melodía sin letra y ya para ellos ya es entretenido eso. Y luego después viene un mensaje muy sencillo, muy fácil de aprender, de memorizar, que se repite bastante, en este caso de la canción. Y ellos finalmente se la han memorizado y por ahí tenemos algunos videos que hemos realizado por niños de la iglesia. Así es que ha sido algo bien interesante. Nos encantaría poder en alguna oportunidad grabar de manera profesional y producir de manera profesional un disco, un EP de canciones infantiles. Es algo que sin duda tenemos ahí pendiente, que nos gusta mucho. Otra de las canciones que tengo infantiles también es Jesús el Salvador. Esa canción dice, bueno, cuenta dónde nació Jesús, dónde murió, cómo murió, por qué murió. Y también habla acerca de un texto, creo que es colosense, pero no recuerdo muy bien exactamente la cita, que dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, ese es el texto que finalmente ellos memorizan y además aprovechan de aprender acerca de la vida de Jesús. Hay otra canción que se llama Seguro Estoy, habla acerca de la seguridad de la salvación. Y otra canción de la creación, de cómo Dios nos creó, etc. Así que por ahí todas las canciones son bien rápidas, bien alegres, que a los niños realmente les encanta ese tipo de ritmo. Así que en vez de que de repente estén escuchando una y otra vez canciones que no entienden, que no tienen ningún contenido, yo dije, prefiero mejor entonces que puedan estar entreteniéndose con canciones que les estén enseñando y dejando algo. Y sería una gran bendición poder tener una producción completa de este tipo de canciones para los niños alrededor del mundo. Que puedan divertirse con la música, pero a la vez aprender, ¿verdad? Exacto. Bueno, por ahora están ahí en YouTube, pueden buscarla en mi canal. Están disponibles los demos, así que es cosa de que puedan ahí también utilizarla en sus iglesias, en sus congregaciones, como un material anexo y complementario a la educación que van entregando a los niños. Ya que nombras tu canal de YouTube, comparte con todos nosotros tus redes sociales y las plataformas digitales donde dejas colgada tu música, bueno, para que todos podamos hacer seguimiento de tus proyectos musicales. Sí, en YouTube me pueden encontrar como Ismael Franco. En Instagram estoy como IsmaelFranco.u, arroba IsmaelFranco.u, y en Facebook como IsmaelFrancoMusic, esa es mi página. Ahí podrán encontrar avances de las canciones en las cuales estamos trabajando. También podrán encontrar material educativo, tanto de la música como también acerca de la Biblia. Hemos tenido algunos posts, por ejemplo, he compartido las cuatro razones de la música en los cultos. También he escrito algunos posts de las principales dificultades del músico, de la producción musical, del músico independiente. Pueden encontrarla también ahí, acerca también del inicio, un contraste del inicio con la primera canción que aparece en la Biblia y el contraste, ¿cierto?, con las últimas canciones que aparecen en Apocalipsis. Entonces, es un material que por lo menos a los músicos, a la gente que les gusta también saber acerca de la música y la Biblia, les interesa bastante. Un buen punto para entrar a tus redes sociales, no solamente por tu música, sino por esta información también. Ismael, hemos llegado al momento de conocer o de promocionar esa canción. ¿Dónde más podría ir? Sí, queríamos que seas tú mismo quien nos comparta esta canción que has definido como tu ancla. Cuéntanos un poco de esta canción. Sí, la verdad es que para mí es una canción que cuenta o tiene una letra que deseo siempre tenerla en la mente. La verdad es que para mí es un recordatorio cantado de quién soy y de quién obviamente es Dios. Y hay un montón de textos bíblicos que están ahí en la canción y que nos ayudan mucho a poder entender el gran sustento que es Dios para nuestra vida. Así es que la verdad es que eso es lo que significa para mí la canción. Es sin duda el resultado de muchas vivencias, es una gran conclusión a la que uno llega o a la que yo llegué en este caso, ¿cierto? Como resultado tal vez de muchas cosas y en donde finalmente uno concluye o yo concluyo que Dios es nuestro sustento. Esta canción nació en el año, si bien es cierto, en el año 2018, en el verano del 2018, la pudimos producir ahora en el 2022 en este proyecto. Costó bastante poder decidir qué canciones entraban y qué canciones lamentablemente quedaban afuera, porque no podemos tener un disco de 30 canciones. Entonces, pero esta no dudé en ningún minuto de poder incluirla, dije yo, esta canción sí o sí tiene que ir, porque es una de las canciones que, como digo, es para mí un recordatorio cantado. Y hay varios textos bíblicos que podemos encontrar ahí, Salmos 23, Juan 14, Salmos 139. Textos como Yo soy el camino, la verdad y la vida. Textos como Tu bare, tu callado, me infunden aliento. Textos como A dónde huiré de tu espíritu, a dónde huiré de tu presencia. Si subiera al cielo estás tú, ¿cierto? Si en el cielo hiciera mi estrado, he aquí, ahí también tú estás. Entonces, hay un montón de textos y una riqueza obviamente bíblica detrás, en donde yo simplemente reflexioné en base a estos mismos textos, ¿cierto? En el contexto de lo que uno vive, de lo que yo he vivido obviamente, y llego a esta conclusión que finalmente termino plasmando. Es una de esas canciones donde uno tiene una idea de repente, y digo, me encantaría poder llevarla a una canción que sea lo más sensible posible, porque es un tema que tiene una verdad muy grande detrás, que básicamente es que no hay lugar donde ir lejos de Dios. Como dice su palabra, separados de mí, nada podéis hacer, ¿cierto? Nada pueden hacer. Entonces, es eso mismo, finalmente. Acerca de la producción de esta canción, donde fue grabada, los músicos, cuéntanos un poco más de ella. Sí, lo que es la producción. Esta canción la grabé en mi casa. La grabé prácticamente, sí, básicamente todo en la casa. El bajo, la guitarra, el piano, todo lo grabé, lo grabé yo. Y invité a algunas coristas, que ahí están algunas amigas que tengo. Bueno, mi esposa cantó, hizo coros. Elizabeth Perríos, es una amiga. Paulina Rubilar, es otra amiga, también hizo coros. Invité a un saxofonista, Gabriel Espinosa, que realizó el solo del saxofón, que me interpretó muy muy bien también en el contexto, ¿cierto? De la canción, lo que la canción necesitaba. Y finalmente, una vez que grabé todo, edité todo, hice toda esta preproducción, ¿cierto? Hice todo este trabajo. Lo envío a Concon, en la quinta región de Chile, a un productor llamado Sebastián Cancino, de Cancino Producciones. Y él, finalmente, es quien termina trabajando lo que es la mezcla, la masterización de la canción. Así que, bueno, básicamente eso es, en resumen, lo que se realizó. Hay alguien que hizo la carátula, que en este caso es Víctor Asturillo, con algunas ideas de Abraham, otro amigo. Y creo que no se me queda nadie más afuera. En este momento vamos a ser como el estreno de esta canción. Y queremos que seáis más el franco quien la presente para todas las personas que ven, más que video, a través de Luce B Internacional. Quiero invitar a todas las personas que me están viendo, que me están escuchando, que hoy día están con nosotros, compartiendo este tiempo. A que puedan detenerse un momentito, un momento, a poder reflexionar en que, más allá de todas las cosas que puedan tener, el real sustento y la verdadera paz no se haya en nuestra economía, nuestros logros, nuestra intelectualidad, nuestros recursos económicos, sino que se haya únicamente en Dios. Nuestra paz, nuestro sustento, nuestra, la gracia para poder ser salvo se haya solamente en Él. Y quiero invitarles entonces a que, deteniéndonos un rato de todo lo que están haciendo, puedan reflexionar con esta canción llamada ¿Dónde Más Podría Ir? que es una invitación a poder recordar esta verdad y estos principios tan tan importantes para nuestra vida. ¿Dónde Más Podría Ir? Si me fuera hoy de ti, ¿dónde más podría hallar el tesoro de tu paz? ¿Dónde más podré encontrar esa gracia que me das, por la que hoy puedo ser, salvo por la eternidad? Tu me guías a tu voluntad, a tu abrazo de tranquilidad, tu callado me infunde el aliento, tu lumbrera me da claridad. ¿Dónde Más Podría Ir? ¿Dónde Más Podría Ir? El Camino. ¡Dónde Más Podría Ir? ¡Dónde Más Podría Ir? Gracias a tu voluntad, a tu abrazo de tranquilidad, tu callado me infunde el aliento, tu lombrera me da claridad. El tesoro más grande que tengo es tu gracia y tu fidelidad, donde más puedo hallar el sustento, donde más puedo hallar tu amistad. Donde más puedo yo encontrar salvación por la eternidad. Donde más puedo hallar tu amistad. Y donde más puedo yo encontrar salvación por la eternidad. Donde más podría ir si me fuera hoy de ti, lejos de tu inmenso amor. Lejos de ti, mi señor. De ti, mi señor. Y así llegamos al final de más que video a través de LuzTV Internacional. LuzTV Internacional en TikTok y arroba LuzTV7 en Facebook, Instagram y Youtube. Yo soy Wilnedis Paez, arroba Wilnedis en mis redes sociales. Y esto fue más que video con Ismael Franco. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. 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 Chao.